Marones, somos las sirenas. Qué bonito. A mí me gusta ir tra-tra-tra-trapiando. Cuando me voy a coletar en mi casa, yo empiezo tra-tra-tra-trapiando. Bueno, estamos en mesa sentados con nuestro invitado musical de la noche de hoy, Tylo Paz, que está promocionando su disco, lanzando su disco, y de paso promocionando este tema que se llama Pégate a mí. Y me parece súper interesante, Tylo, conversar contigo, porque de paso eres un dreamer. Ya en estatus legal, pero llegaste a este país cuando tenías 12 años, ¿no? 12 años, sí mismo. Un placer para mí saludable estar aquí en el programa. Muchas gracias. Sí, fui un dreamer, llegué a los 12 años de edad, y ahora, gracias a Dios, pues ya salimos de ese problema, de ese proceso. De ese problema, de ese proceso. ¿Qué le dices a todos esos dreamers que hoy en día están en esta situación, por ejemplo, después de todas las medidas que ha tomado el gobierno? Muy importante. Siempre la perseverancia, nunca rendirse, siempre luchar por sus sueños. Y siempre he dicho que después de toda esta tormenta, siempre está la calma y siempre va a haber algo positivo. Qué bueno. Tengo la fe que algo bueno vendrá. Pégate a mí. Pégate a mí. Ese es el tema, ¿no? Ese es mi baby, sí. Ese es el nuevo video que acabamos de lanzar oficialmente. Ya lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales, y también en YouTube pueden disfrutar del video. ¿Tus redes sociales es Taylo? Taylo Paz. En Facebook, en Instagram, en YouTube, todas las redes sociales son Taylo Paz. Bueno, te agradecemos que hayas estado en nuestro show. Gracias. Ya Noticias 41 está doblando la esquina. Felices sueños, bendiciones a todos. Nos vemos mañana. Gracias. Felices sueños, bendiciones a todos.